Esa menor me tiene toqueado, pero el marido me tiene ubicado Él no sabe que yo le he matao, y cuando yo la agarro yo le pelo el pelo Él no sabe que yo le he matao, cuando yo la agarro yo le pelo el pelo Que te guarda con el bachata que pide el cacao Que te guarda con el bachata que pide el cacao Que te guarda con el bachata que pide el cacao Que te guarda con el bachata que pide el cacao Que te guarda con el bachata que pide el cacao Que te guarda con el bachata que pide el cacao Que te guarda con el bachata que pide el cacao Que te guarda con el bachata que pide el cacao Que te guarda con el bachata que pide el cacao Me diga que tú tienes toque, tú estás roto Los rangos se respetan ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.